Bienvenidos a una nueva sesión de videos de la TAM para Red Hat. Mi nombre es Juan Benítez Vigo, soy Senior Program Manager y hoy estoy con... Santiago Sinelnikov, Principal Solution Architects para Application Development. Santiago no es solamente un fiel evangelizador de las tecnologías open source, sino que también es un gran innovador en todo lo que tiene que ver con tecnología y transformación digital. Santi, contanos un poco de qué se trata un poco esto. El principal desafío al que se enfrentan las organizaciones de sistemas de todos nuestros clientes y del mundo tradicional es cómo hacer la transición entre un modelo de desarrollo y operación pensado para sistemas de registro basado en maximizar la estabilidad hacia un modelo de desarrollo explorador y creativo concebido para desarrollar y evolucionar sistemas de registro, que es lo que nos demanda la transformación digital. Esto implica no sólo cambiar la frecuencia y adoptar nuevas formas de trabajo, sino que implica un cambio, como se puede ver, en todas las dimensiones de la operación y arquitectura de sistemas. Me queda claro el contexto. Contanos un poco cómo hacemos esto. No podemos encarar esta transformación desde un modelo Big Bang, porque todas las organizaciones arrastran un gran legado, tanto en términos tecnológicos como culturales. Entonces el enfoque que proponemos es un enfoque ágil que nos lleve desde el estadio en el que estamos básicamente en cero en la adopción de todo este nuevo paradigma a, a lo largo del tiempo, a un estadio donde seamos autosuficientes, como lo somos hoy en este modelo. Ahora, este camino puede tomar años, implica cambio cultural de procesos, de arquitecturas, etc. Entonces lo que proponemos es una ingeniería reversa de ese estado final al que queremos llegar y ir recorriendo etapas de madurez hasta que alcanzamos ese objetivo. Muy clara la explicación, pero yendo un poquito más al grano, ¿qué trabajo tendríamos que hacer puntualmente? Bueno, lo primero que hacemos es entender el porfolio de aplicaciones, las nuevas y las existentes, y entender cuáles de esas aplicaciones tienen que hacer la transición a este modelo y cuáles no van a ser afectadas por el cambio. Para las que van a ser afectadas, lo que elegimos es priorizarlas y entender en qué etapa de este proceso se van a subir, van a hacer la transición, las aplicaciones y las personas, los equipos, a esta nueva forma de trabajo. Eso nos va a permitir trabajar en tres dimensiones de evolución en concreto y con el apoyo de Red Hat, apoyando a los equipos de la organización, en tres dimensiones. Operaciones, operar estas nuevas formas de operación. Procesos, básicamente, implementar integración continua, delivery continuo y desarrollo en términos de arquitectura y formas técnicas de desarrollo de aplicaciones modernas. Y lo que vamos a hacer es en cada una de estas líneas de trabajo ir incrementando, acompañando a la organización en incrementar la sofisticación en cada una de estas líneas de trabajo a lo largo de cada uno de los incrementos ágiles. De manera que, por ejemplo, si en la primera etapa, que es de piloto de preparación, estamos trabajando con una sola aplicación, la sofisticación en el modelo de operación de las nuevas plataformas, la sofisticación del modelo de entrega continua, de libre y continuo y de la arquitectura de las aplicaciones quizá no sea tanta como la que vamos a ir logrando a medida que se va ganando experiencia operacional y se va logrando contagio y escala a lo largo de la organización. Muchas gracias, Santi, por la explicación. Gracias a todos por vernos en los videos. Cualquier consulta pueden dirigirse a redhat.com barra consulting. Gracias. 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 Gracias.